Muy bien, en Ciclismo Sin Límites, Caracol Girardot, le invitamos a Didier Merchan, el tolimense que ha hecho una fenomenal etapa y se ha entrado en la tercera plaza de la misma y dio su primer toque en lo que tiene que ver con la montaña. Felicitaciones, Didier. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, agradecido con Dios. Un saludo muy especial a la gente de Líbano, a Tolima, a mi familia. Bueno, muy agradecido con el equipo Androne por la bonita oportunidad, con mis compañeros, por la labor de hoy. Y bueno, hemos tocado el primer podio. Seguí en una etapa mañana bastante fuerte de montaña. Esperamos mañana tener buenas sensaciones y poder hacer un bonito espectáculo. Lo importante es que usted demuestra que está en una buena condición, porque tal lo que hizo el domingo en el primer circuito de la carrera y ahora aquí en el primer remache de montaña, pues está ahí la jugada. Sí, señor, así es. También hubo un desgaste el domingo, pero nos dimos cuenta que hicimos una bonita preparación y que estamos dando fruto. Esperamos seguir con esas mismas fuerzas para terminar esta carrera y bueno, estar ahí cerca del podio y quizás ser líder de la general. Correcto, mi querido Didier. Felicitaciones, hermano. Y que siga para adelante y triunfando. Muchas gracias. 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 Gracias.